El concejal y dirigente del Partido del Progreso Social, Héctor Caballero, presentó su libro Socialismo, de la teoría a la práctica, que revela detalles de su militancia dentro de esta fuerza política. Afirma que hay una gran diferencia que lo separa con la actual gestión en la ciudad y en la provincia. No se refiere a la vida personal mía, sino a la vida y a la acción política mía frente a las circunstancias. Además te quiero aclarar, yo siempre no me consideré un talento individual, sino un producto colectivo de tanto hablar con la gente, con los vecinos, con los vecinos de la ciudad, aprendiendo de cómo viven, sensibilizándose socialmente, y de ahí, ¿no es cierto?, dice el libro Socialismo de la teoría a la práctica. O sea, que yo sostengo que cuando asumí hace 25 años, el 10 de diciembre, como primer intendente socialista de Rosario, dije, yo tengo una ideología, son tres banderas, libertad, justicia social, que es sinónimo de igualdad y solidaridad. Vos lo me dices al socialismo, el socialista es aquel que lucha contra las desigualdades para igualar a los seres humanos dentro de la sociedad. ¿Ayer el gobierno de hoy? El conservador, ¿no es cierto?, conserva las desigualdades existentes. Y hay otros que son peores porque profundizan las desigualdades que existen. Y volviendo al libro, ¿qué vamos a leer los rosarinos en este libro? Van a leer la historia de cómo un grupo universitario de la Facultad de Ciencias Médicas, nucleado en una agrupación APRI, que quería decir, Agrupación Pueblo y Reforma Indioamericana, de izquierda, nacional, latinoamericanista e independiente, nosotros de ningún partido político, creció, se desarrolló primero en la universidad, creó el movimiento nacional reformista a nivel nacional, y luego creó un partido a nivel político que no es el desprendimiento de ningún partido. Hoy marcamos las diferencias, nosotros seguimos perteneciendo a esa concepción de izquierda nacional, popular y latinoamericanista cuando militábamos en el APA. Hay otros que se llaman socialistas, militan en el Partido Socialista, que están más cerca y militan dentro de la Internacional Socialista, que es la socialdemocracia, que así como murió el comunismo o sufrió una derrota, la implosión de la Unión Soviética con el derrocamiento del Muro de Berlín, la socialdemocracia también fracasó con la globalización. Entonces creo, nosotros que somos países como los latinoamericanos, que venimos de ser colonias de España y neocolonias de Inglaterra, tenemos otro proceso, otro socialismo, que tiene que ver más con la liberación nacional primero y después la construcción del socialismo.